52 segundos. Hola, ¿qué tal? Amigos de Oro Noticias, hoy les recuerdo algunas reglas generales para la circulación de vehículos particulares de acuerdo al reglamento de tránsito, movilidad y seguridad vial del municipio de Puebla. Los conductores de vehículos tomarán por regla general circular por el carril derecho. Esto permitirá adelantar a otro vehículo, circular por el lado izquierdo en caso de que el extremo derecho esté obstruido y también dar vuelta a la izquierda. Mucha atención. En las vías primarias como bulevares, avenidas con camellón o sus similares, la velocidad máxima será de 70 kilómetros por hora. En vías secundarias como avenidas sin camellón o avenidas de doble carril, la circulación será con un límite de velocidad máximo de 50 kilómetros por hora. Evita infracciones y accidentes. Recuerda que la vialidad es un espacio para todos. Yo soy Beto Castillo y estos son 52 segundos.